La Administración Municipal de Querétaro actuó y actuará siempre apegado a la ley y en respeto a los derechos humanos, señaló el secretario de Gobierno Municipal, Apolinar Casillas Gutiérrez, ante la trifulca que se desatara de comerciantes indígenas e inspectores el pasado 24 de diciembre. Describió que los hechos ocurridos en Plaza de Armas se derivaron ante la negativa de los vendedores de atender la petición de retirarse, debido a que no contaban con el permiso para ejercer el comercio en el lugar y a pesar de que se les ofreció ubicarlos en otro sitio del mismo centro histórico, se negaron y emprendieron la agresión en contra de los inspectores, causando lesiones a ocho de ellos, tres de los cuales requirieron hospitalización. El secretario manifestó que se entiende la necesidad de ejercer el comercio en vía pública, sin embargo la agrupación se ha negado a negociar para su ubicación en otro sitio, situación que se presentó en todas las mesas de negociación previas, donde de manera constante cambiaban sus peticiones y aumentaban las demandas, pues comenzaron a solicitar permiso para 14 comerciantes y aumentaron a 150 a la última mesa realizada, así como se les ofreció instalarse en otras plazas fuera de Plaza de Armas y Cenea que tampoco aceptaron. Calificó como lamentable que los líderes o pseudo líderes fueran los que incitaran a la agresión en lugar de llamar a la calma. Queremos ser enfáticos, el gobierno municipal dará todas las condiciones para impulsar a los artesanos, desde capacitación hasta instalaciones, para que puedan exponer sus productos siempre, siempre en el marco de la ley. Pero no vamos a permitir que líderes o pseudo líderes de organizaciones quieran usarlos y explotarlos para lucrar con ellos y generar con esto un clima de violencia en la ciudad de Querétaro. Interponer una demanda por agresiones señaló será decisión de cada inspector y contará con todo el apoyo del gobierno municipal. De igual manera manifestó que la autoridad está abierta a las negociaciones bajo el esquema de respeto a los derechos humanos, contando con apoyo de la Defensoría de los Derechos Humanos. Por otro lado, el presidente de Artesanos Indígenas del Centro de Desarrollo Artesanal Indígena, Javier García Vásquez, reprobó el hecho, pues ensucia la imagen del verdadero artesano indígena, pues muchos de los participantes de la agrupación Frente Estatal de Lucha son revendedores, no son indígenas, calculando que más del 80% son foráneos, es decir, de otros estados, y solo el 10% son amialcenses. Por ello solicitó a la autoridad municipal una credencialización de los verdaderos comerciantes artesanos indígenas querétanos. Con imágenes de Juan José Licea, informó para Noticias RTQ, Viviana Ávila.